Hola amigos, ¿cómo están? Esperemos que estén súper bien y bienvenidos a un nuevo video. Otra vez es domingo y pues ya vinimos de aquí con las del grupo, no pasa nada. Pues ya están aquí, ¿listas? ¿Ya están listas? Ya, listos. ¿Sí? Pues sí, venimos con... A ver, aquí tiene el agua para el café, el pan. Y acá está el chocolate. ¿Ya están sirviendo? Sí, ya les estamos sirviendo los primeros. Ajá. Un panecito. A ver, quiero un panecito. Sí, una vez tenga. ¿Pan de muerto? Sí, lo doy. Sí, mira. Ya, mira. A ver si saliste bien. Mira, sí, si saliste aquí, salí otra vez. ¿Está bueno el chocolate? Sí, está bueno. ¿Sí? Roberto, dale las gracias. Señor Rafael. Señor Rafael, dale. Gracias. Gracias por el pan y por el chocolate. Ok. Para Rafa Ramos. Para Rafa Ramos. Gracias. Ok. Bueno, entonces ahorita que salgan... Ahorita que salgan ya los niños, sigo grabando, ¿ok? Pero ya están listas, ¿verdad? Ya. Ok. Si se pueden... Miren, por favor. Una fila de niños y de niñas, por favor. Sí, acá la de niños y la de niñas. De este lado la de niños. De este lado todos los niños, por favor. Aquí. Y de aquel lado las niñas. En orden para poderles... Aquí está la fila para que se formen las niñas y aquí los niños. Allá formas que tú... Fórmese la fila porque así no... Los niños no se forman. Sí, sí. Aquí está la fila para que se formen las niñas y las niñas y las niñas y las niñas. Y ya están formados, como les dijeron, una de niños y una de niñas. Y pues por ahí están dando el chocolate. Por ahí anda Dulce María. ¡Dulce! Ahí anda Dulce María con su amiga. Por ahí anda Dulce María. No sé si la alcanzaron a ver. Pero por ahí anda con su amiga. Con la hija de Alejandra. Y miren, los niños tienen sus coronas como de rey. ¿Si quieres acá hay más panes con queridos? Miren, ahí anda Dulce María. ¡Dulce! Ya me miro. Miren a Dulce María. ¿Dónde andabas? ¿En misa? Ahora sí ya. ¿Te quisieras formar por chocolate? Mira, hay una fila de niños y otra de niños. ¿Si? ¿Quieres difórmate por chocolate? O ahorita un ratito más. ¿Si? Aquí anda su amiga Lupita. ¡Saluda! No quiere salir. Pero ya anda con su amiga. Y pues ya andan ahí los niños formados. Y sí se formaron como les dijeron. Muy bien. ¿Ahora sí van a ir por chocolate? Vayan después a formarse. Pues ya le mandaron un saludo para Rafa Ramos. Un saludo también de parte mía. Y pues también acá ya las niñas ya se lo mandaron. Por acá andan jugando. Anda Dulce anda su amiga. Y ya nada más quedan algunos niños y traen sus coronas. Como de reyes y de reinas. Todos los niños las traen. Como que les dijeron que se trajeran unas así. Porque todos la traen. Y por ahí están repartiendo el café y el chocolate. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, no. Sí, no. No, no, no. ¿Está bien? ¿Está bien? Voy a comprar unas papas. Y miren cuánto niño, hay muchos niños todavía y ahí siguen repartiendo el chocolate y el café y miren ya están saliendo varios de la fila con su chocolate y su pan y pues miren ya están también las señoras están formando para que agarren un café y pues todavía siguen las filas y pues todavía siguen las filas de niña y de niño y pues siguen las filas amigos muchos niños como que por allá había dulce maría miren está formadita dulce, dulce siempre si se decidió a formarse para el chocolate y por allá andan los niños todavía formados allá anda dulce pero como que le está calando el sol miren allá está dulce y como tiene la manita ahorita tenía en la frente como que le estaba calando el sol y pues también las señoras están arrimando a tomar un café o un chocolate ya que pues es para todos los que estaban en misa y pues los niños andan con sus coronas miren traen unas coronas a lo mejor se las pidieron para en misa verdad y pues miren y pues todavía siguen las filas y por allá está dulce su amiga por allá está dulce y la que está atrás es su amiga su amiga Lupita la hija de Alejandra que también nos ayuda por aquí miren ahí está Alejandra y pues también trae a su hija y pues es amiga de mi hermana y mirenlas ahí están formadas las dos atrás de ella está Lupita su amiga y pues miren ahí está Dulce y su amiga y Dulce con su camiseta de Youtube mirenlas ahí están y pues ya menos se acaban ya menos no hay niños solamente niños y pues ahorita me preguntó una señora que si estamos transmitiendo y le dije que no que era para Youtube algunas personas algunas personas piensan que estoy transmitiendo pero pues no para Youtube ahora no es de día de transmisión ¿verdad? y pues aquí seguimos miren la dulcecita dulce te cala el sol ahí está su amiga Lupita miren ahí está su amiga Lupita y Dulce por más para que les den chocolate y pues ya niños ya no hay son la mayoría ya puras niñas o señoras que están llegando también pero niños ya casi no hay y ahí está Dulce María ¿usted también quiere sacármelo o no? ya me lo acaban ya casi oh el chocolate ya lo acabaron ya nomás te hago con un vasito o no sé por ahí ya casi oh yo me voy a comer y pues ya me lo acaban oh ya se les acabó ya se les acabó el pan de esa charola si ya van a traer ahorita otra charola oh van a traer otra charola yo estuve llegando yo venía van a traer otra charola de pan si trajimos lo normal lo que siempre traemos pero hicieron falta unos niños y me quedaron unos en la casa y fueron a traerlos oh fueron a traerlos si fueron a traer unos ahorita si también los niños están esperando ahorita nada más que fueron a traerlos si quiere salir y pues ah y era dulce que te guardaron tantito chocolate que porque ya se acabó como se dice gracias ahora te guardaron tu te guardaron a ver ven te guardaron un poquito de chocolate porque ya se había acabado a ver pruébalo puedes saber que tal sabe o la natita ya no está tan caliente verdad bueno como siempre ah si verdad bueno oye pero que sientes al ver tanto un niño aquí formado por su chocolate y su pan pero lo malo es que ya no hay chocolate pues es que se acaba porque vienen muchos niños pero es lo bueno que se acabe a que se acabe que es mejor que se acabe pues si pero mira como se dice porque te guardaron tantito gracias porque mira ya se acabó pero te guardaron el último vasito porque ya se acabó porque yo fui y mire que ya se acabó yo también ya miré la ya miraste la la olla que ya la bajaron la cubetita no no es cubeta es una cazuela una cazuela es tipo vaporera sabes lo que es una vaporera es una olla grande para como el café el chocolate a ver el pozole para el pozole también me guardaron el último vaso de chocolate si te guardaron el último verdad y tú ya no alcanzaste el chocolate no y no te gusta el café ay pues ya ya no hay o quieres ir a ver si hay un vasito más a ver ve pues a ver chica le va a preguntar a su mamá Alejandra y por acá está con ella sentada tomándose su chocolate verdad y pues hay que seguir grabando amigos porque ya menos se acaba esto y pues ya se acabó amigos bueno amigos si les gustó este video denle like suscríbanse y nos vemos en la próxima muy bien pues ya se acabó aquí me sale bien sí a ver ven pues ya se acabó todo verdad ya se acabó todo y ella alcanzó el último vaso de chocolate verdad y bueno amigos esperamos ajá y bueno amigos esperemos que les haya gustado mucho este video si es así regalenos un like suscríbanse y nos vemos en la próxima 5 minutos ya me lo acabé no menos de 5 5 como 4 ya despídete porque hasta aquí el video de hoy y les adiós adiós chau 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 Gracias por ver el video.